No me quiero casar, no quiero tener hijos, yo reivindico el sexo con prostitutas. No lo puedo tener porque no lo puedo pagar. Las que me gustan menos las podría pagar. Así que, pero soy marxista y defiendo siempre a las trabajadoras. Siempre, siempre al lado de las trabajadoras. Incluso si son universitarias, radiales, en el marco de todo el sistema político. O sea, siempre defiendo a las trabajadoras. No voy a estar nunca del lado de la patronal. Y que yo no pueda pagar una prostituta, que solamente la pueda pagar la patronal, no significa que yo no las defienda. Yo las reivindico y las defiendo y me parece que hay que sacar el estigma negativo que se pone sobre la mujer por trabajar de ese modo. Yo brindo un servicio. Todo servicio en el sistema materialista, sea capitalista o sea marxista, debe ser considerado un trabajo. Científicamente debe ser considerado un trabajo. Y por lo tanto, yo siempre voy a estar del lado de los y de las trabajadoras.